Hola, bienvenidos a mi canal, ahora vamos a seguir con otro capítulo de Impasto Este lugar, no, ahí ya ha venido antes, creo ¿Lo puedo abrir? ¿No? Como que me va desbloqueando habilidades de a poco, ahora puedo agacharme, antes no podía Esa música es muy siniestra Ahí está, ahora puedo saltar Ahora puedo saltar, ay no, creo que él tengo que escapar Él es malo Pero ahora puedo saltar, al fin Entonces tengo que ir para allá, pero creo que el malo no me tiene que ver Me dejo al final de la ciudad, así que yo supongo que para allá estará Pero por aquí no puedo ir definitivamente Sí, creo que tengo que ir por el otro lado Pero sin que me vea el inquisidor Entonces tengo que ir con cuidado Puedo saltar, pero aún no puedo correr No sé si se desbloqueará correr después No sé si se desbloqueará correr después Sería muy útil poder correr. Hola. Ven, no te sientas conmigo. Sería una pena que disfrutaras de estas estrellas solo. ¿Él no es el que me ayuda? ¿Cree que él me iba a ayudar? Debo sentarme. ¿Ahora podemos hablar? Ella no siempre fue así, ya sabes. Por favor, no echéis la culpa a ser agosa de este estado en el que está. Era una tan cálida. Esta opresiva maldición la dejó llena de miedo y oscuridad. Verás, la esperanza se ha desangrado de ella y ella debe recordar los viejos tiempos y quiere sanar. Toma, déjame tocarte una canción de su pasado. Te haría muy bien escuchar por ti mismo. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, solo conozco fragmentos y el resto se pierde en hojas esparcidas por toda la ciudad. Vamos a preguntarle primero acerca de su visión, después acerca de la Inquisición. Una de las muchas cosas que estas sombras han reclamado. Atrapado en una enfermedad violenta, me desperté y no encontré nada más que un vacío interminable de oscuridad que me rodeaba. Este es un momento difícil de soportar. Ahora vamos a preguntarle acerca de la Inquisición. Aunque llevan las cruces del Señor y nobles insignias, han tergiversado sus enseñanzas para justificar la codicia y el odio del hombre. Haz bien en evitarlos. ¿Para qué nos hablas acerca de la canción? De verdad me ofrecerías ayuda, gracias. Creo que la primera partitura todavía deambula por la ciudad, evadiendo a todos los que lo buscan. No será fácil, y la Inquisición seguramente te persiguirá a cada paso, pero debes estar seguro de una cosa. Si me traes música, siempre puedo tocar. La melodía perdida. Encuentra el set de música perdido. Para salir de Zaragoza hay que encontrar la partitura. Deberías empezar por buscar en las alcantarillas. Entonces tenemos que ir a buscar la partitura. Ah, ahora tenemos el poder de correr. Bien. Ahora podemos correr, podemos saltar y podemos agacharnos. Bien. No, son dos, son dos. No. No alcancé. Mi alma se perdió en la pintura. ¿Dónde tendré que esconderme? ¿Qué ahí se va a cerrar? Lo voy caminando de espalda. Aquí se cierra. No puedo saltar por aquí. Ay, no, ahí vienen. No me vea. Ahora sí puedo esconderme. Pero no veo nada, pero los escucho, están por aquí cerca. Ahora no los escucho. Aquí también puedo esconderme. No veo nada. Por acá tampoco. Ahí solo paré. Solo tendré que ver algo por aquí, pero no hay nada. Así que creo que ahora sí estoy a salvo. Vamos. Por aquí no sé si podré subir o algo así. No, creo que no. No, fue una pésima idea. No sé, creo que solo tengo que seguir el camino principal, pero no me tienen que ver. ¿Aquí hay algo? ¿Lo puedo tomar? No. Acá hay más. Pero no las puedo tomar. Vamos. Esto se ve como súper misterioso y peligroso. Los pasos que escucho creo que solo son los míos. Eso espero. Acá no veo nada más. No se ven ni guardias, ni nada. Acá tengo que ver como así. Uh, esto viene. A dónde me voy. No puedo esconderme en esto, ¿no? Parece que no hay escondite. Creo que quedo atrapado. Ah, ahí sí. Ay, no. Ahí viene. Ahí viene. ¿Tienes o no? Parece que no. Parece que no. Pero no hay algo donde esconderme por aquí. En este, creo que podría esconderme. No. No. No, en ese no puedo. Debe haber algo más cerca para poder esconderse. No, ahí viene bajando. No sé si baja o solo pasa por arriba. No, no. 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 Vamos. No hay que arriesgarse. No, ya me vio. A correr No hay que correr Cuando se vaya la sombra Eso fue y ¡Corre, corre, corre! Y aquí estoy a salvo Esto es Capo abierto No hay una puerta Nada, algún lugar que pueda ir Y aquí es donde yo estaba antes Por acá no me ven Creo Por aquí no hay nada que pueda subir Y hasta ese guardia Ahí Cuando él pase Yo tendría que tratar de De cruzar rápido Pero para qué lado tengo que ir Entonces cuando él vaya para allá Entiendo que tengo que correr rápido Pero no sé ¿Hacia qué lado tendré que ir? Ahí viene, para acá Ay, que no me haya visto Para Ahora Ahora ¿Dónde tendré que ir? Ahí Ahí va, por allá Pero yo Ahí dejó de perseguirme Creo que pasé Pasé pero no sé ¿Hacia dónde tendré que ir ahora? Tendré que ir por los techos de las casas Oh, no te caigas No, vamos No Creo que no tengo que ir por los techos de las casas Acá no puedo abrir Hay uno al otro lado No, creo que sí Tengo que ir por los techos de las casas Aquí hay algo ¿Qué? Ni siquiera me fijé como perdí Cuando él pase para acá A correr, a correr, a correr, a correr, a correr Y es que tienen su campo limitado de Tienen su campo limitado de acción Ah, aquí hay otro Pero él será De los buenos Es diferente Él será como No, es de ellos Pero no me puedo hacer nada aquí Aquí hay algo ¿O no? Es una No, es una tabla Pensé que podía ser Un papel No estoy seguro Si en este juego podré morir o no Como no es violento Tal vez no tenía que pasar por aquí Es como un error Eso, quédense ahí Trabados No me pueden hacer nada aquí Soy inmortal Ese fue el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en redes sociales Y nos vemos en otro video Adiós 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 Gracias.